El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora con nosotros, los que se suben en este paseo, a este bus de paso a paso, con el fin de llegar a un costino, o muchos destinos, porque hacemos paradas en la crianza, en la maternidad, en la lactancia, y cada uno se va bajando, se va subiendo, en la que más le interese, en la que más quiera conocer en determinado momento, y hacemos este paseo más largo y divertido, con el único fin de seguir tejiendo hogares, de hacernos mejores personas y de aprender, de aprender, hoy de aprender cosas que muchos quisimos haber aprendido antes de los 20 años y que no logramos aprender. Hay cosas que yo quise haber aprendido y todavía no aprendo, no sé, hay cosas tan trascendentales, importantes, como aprender a decir no, a no procrastinar, a entender a las mujeres, a desabrochar un brasier, cosas que uno nunca, y sigue sin entender, no sé. Moni, ¿qué más? ¿Bien o qué? Hola, León, hola a todos, bienvenidos, pues sí, el tema de hoy suena bastante atractivo, tendremos con nosotros a una escritora, que ya vamos a presentarles, que se animó a escribir un libro contando esas 20 cosas que no enseñan en la universidad y pues que le hubiera gustado saber, no, 20 cosas no, cosas que no enseñan en la universidad y que le hubiera gustado aprender antes de los 20 años, así para que nos pongamos en contexto. Perfecto, yo creo que más de uno podría pues como intentar hacer la lista y pues nada como la universidad de la vida, lo dice ella, aquí arrancando, dice, está dedicado especialmente a los que se sienten desorientados, perdidos, solos, abrumados o incomprendidos. La mayoría de las cosas que nos enseñan y que aprendemos en nuestra infancia se convierten en conductas aprendidas que luego debemos desaprender si queremos ser nosotros mismos, ser auténticos y ser libres para cumplir nuestros verdaderos sueños. ¿Quién no quiere que los hijos cumplan los sueños? Pues algo debemos entonces empezar a enseñarles para que se quede como aprendido para siempre y no tengamos que involucrarlos en ese proceso complejo y difícil de desaprender, aunque ya muchos de nosotros a lo largo de estos programas hemos entrado en esta onda porque nos toca definitivamente, porque el mundo cambia, porque hay otras maneras y porque así es la vida. Si podemos ahorrarles ese pedacito, pues sería genial. Maravilloso. Yo no sé, el título dice, las cosas que hubiese querido saber a los 20 años y que no te enseñan en la universidad. Bueno, parecería un libro para adolescentes, tal vez no sea tarde recibir esta información 20 años después cuando ya tenemos hijos para compartirlos con nuestros hijos, pero la buena noticia es que yo ya tengo el mío, este es mío, este es mío, mío, pero la buena noticia es que tenemos dos para entregar, Moni, a quienes nos llamen hoy. Entre quienes llamen y se inscriban, no tienen que pasar al aire, solamente llamar, hacerse anotar, al final haremos el sorteo para que se lleven este libro. Las cosas que hubiese querido saber a los 20 años y que no enseñan a la universidad. Y nosotros podemos hoy cambiarle un poco el título para adaptarlo a nuestro contenido, las cosas que deberíamos enseñarle a nuestros hijos antes de los 20 años y que no les enseñan en la universidad. Si quieren participar, entonces llamen a inscribirse. A propósito de participar y de concursos y demás, que aquí siempre están vigentes, tenemos todavía vigente el concurso del doctor Paricio, que estuvimos hablando la semana pasada de lactancia, es un experto, expertísimo en el tema de lactancia y estará la próxima semana acá dictando una charla, un taller al que ustedes pueden ir participando en nuestro Instagram, en la imagen donde está el doctor Paricio, comentando y siguiendo las instrucciones, pero también ese día la Liga de la Leche, Colombia nos dejó un libro del doctor para entregar entre quienes nos manden fotos y videos, ojalá en gestación o lactando a sus hijos, para que participen y se lo lleven. Entonces, están esas dos vías para participar, vía Instagram lo hacen por las boletas y vía correo electrónico con sus mamarazis para el libro del doctor Paricio. A propósito de libros. Mamarazzi, Instagram y el 268-6033 para que se comuniquen con nosotros ya en este programa, compartan sus dudas, compartan sus experiencias y le pregunten a nuestra invitada especial hoy y además participen por la entrega de su libro Las cosas que hubiese querido saber a los 20 años y que no te enseñan en la universidad. Nos vamos de una vez con nuestra invitada, esperamos sus llamadas, está con nosotros nuestra experta en Paso a Paso. Yo hubiese dicho, Moni, estamos ready, estamos listos. Podría decir, estamos ready, pero más que ready, más ready. Estamos ready con más ready. María Matei, María. Nunca lo escuché en Navidad. Es cierto, nunca le han dicho eso, por eso no le han dicho eso, pero más ready, rey, más ready. Pero muy bien, María, escritora argentina, una mujer que además es abogada, estudió literatura y lo que destacamos siempre aquí, mamá. Mamá de Joaquín. Joaquín, de 13 años, recién cumpliditos. Ya cambió el de ready con MacReady por I read a MacReady. Muy bueno, me gusta. I already read a MacReady. I already read a MacReady. Me lo voy a robar. Está bueno, está bueno. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Como nos gusta. Estos días, Leo, como hemos estado internacionales en este programa. Muy visitados. Aunque yo no sé si con María pasa lo mismo. Tendrá que aclararnos, porque es que yo empecé a mirar ahí en la vida de María un poquito y supe que vive aquí en Medellín. De hecho, este libro tiene como sus inicios aquí en la ciudad. Está de nuevo aquí en Medellín. Ahora está radicada en otro país. Es como una mujer que va viajando mucho por el mundo. ¿Viviste mucho tiempo aquí en Medellín? Viví 12 años en Medellín. 12. 12 en Bogotá y después 12 en Medellín. ¿Y ahora está radicada? Estoy viviendo en Panamá hace dos años, más o menos. Pues como nos gusta empezar con estos invitados internacionales, ¿quién es? María MacReady. María MacReady. Para que se presenten ellos mismos y conectemos un poco más. Sí, bueno, soy de mis roles, todos los roles que cumplo. Soy mamá, soy esposa, soy, como bien dijiste, licenciada en letras, luego abogada, después por temas familiares tuve que dejar la profesión y me certifique como coach. Y ahora vuelvo a mis raíces con este, mi primer libro, que es el que acaban de anunciar. Todos, todos esos son como los roles, los múltiples roles que juego. Y sí, soy argentina, viví muchos años en Estados Unidos, luego muchos años aquí en Colombia y ahora me acabo de mudar a Panamá. Cuando uno escribe o está creando, hay una expresión que la oí, creo, en una de tus entrevistas, que me gusta mucho, que a mí me pasó con la canción de este programa. Y es que uno dice, no, eso se escribió solo. Y escuché en una entrevista que tú decías que este libro se escribió solo. ¿Por qué escribió solo? Sí, sí. Te voy a contar, y es exactamente algo que dijiste recién, que me sonó mucho eso de que lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, uno de los propósitos de este libro, buenísimo. Y el tema es que se escribió solo. Me llamó un amigo, muy amigo, que es docente de una universidad de aquí, de Medellín, y me dijo, María, por favor, ¿podés venir a darle una charla a mis estudiantes? Él le enseñó la primera materia de la Cátedra de Administración de Empresas. Porque los veo un poquito perdidos. Y yo le dije, claro, yo voy. Y entonces fui, y eso se convirtió en un conversatorio muy enriquecedor. ¿Cuántos cancelaron matrícula ese día? Estaban en la carrera equivocada. Entonces, sí, se convirtió, ese detalle no lo tengo, pero lo puedo averiguar. Usted es de abogada, entonces lo averiguo todo, pero no. Sí, entonces eso se convirtió en un conversatorio muy enriquecedor entre los estudiantes, el docente, y yo estaba ahí como testigo. Yo simplemente fui recogiendo las dudas de los estudiantes y del docente, y eso se replicó en varios salones. Me invitaron muchos profesores de esa universidad, y cada vez que volvía me pedían que me enfoque en, por ejemplo, trabajo en equipo, inteligencia emocional. Me decían, mira María, mis alumnos tienen que hacer un trabajo en equipo y no pueden trabajar juntos. No saben cómo decirse las cosas. Entonces, yo iba y hacía como ese, con ese enfoque, liderazgo, emprendimiento, bueno, muchos temas. Y eso se replicó también en una universidad en Panamá. Cuando yo terminé, yo ya había escrito todo eso cada vez, me iba preparando más y más. Cuando terminé tenía como una guía práctica que recogía las inquietudes de los jóvenes, de los estudiantes, que recogía las inquietudes de los docentes, de ciertas personas que yo había entrevistado para una serie de podcasts que yo hice que se llama Líderes que dejan huella. Yo estaba buscando como ese hilo conductor de qué es lo que hace que ciertas personas sean tan exitosas en cualquier campo en el que trabajen. Y todo eso informó al libro. Y yo la tenía ahí como una guía, una guía práctica. Y una persona sembró esa semillita, me dijo, ¿por qué tenés eso así? Sí, eso ya es como un libro, está súper bueno el contenido. Debería ser un libro. Y ahí mismo lo dijo. Empastemos y listo. Bueno, sí, llevo un poquito. Me llama la atención eso de la charla, esa de la universidad, porque justamente hace poco un invitado, que queremos mucho acá en Paso a Paso, el doctor Bernardo Agudelo, me escribió para pedirme el contacto de alguien justamente porque están pensando en hacer tal vez un simposio o un día de conferencias. Para esos muchachos están muy preocupados que entran a la universidad y que están muy perdidos. Y él me decía, no puede ser que unos chicos que estén estudiando medicina, pero pues yo digo que cualquier cosa, en tercer, cuarto, quinto semestre, estén así de perdidos en el mundo. Y por supuesto no ha de ser su estricta responsabilidad. Habemos unos padres detrás que tenemos que acompañar ese camino, esa decisión. Y pues bueno, entonces yo creo que es general, no es lo que decía solamente en la medicina. Hay gente muy perdida y muchos adultos, lo hemos dicho aquí varias veces, haciendo lo que no les gusta, porque les toca. Es así. Y eso es, pero ese es uno de los capítulos que abordo en el libro, el tema de cómo elegir una carrera universitaria. Y yo les pido a los padres, y les pido a los padres acá y en todas las conferencias que doy, que escuchen a sus hijos y que dejen y que permitan que los chicos se escuchen a sí mismos. Porque uno cuando es chiquito, se mueve desde la intención, se mueve desde la intuición, se mueve desde lo que lo apasiona y es feliz. Pero en algún momento perdemos esa conexión con nosotros mismos. Y ahí es cuando empezamos a dar pasos en falso. Entonces, por el deber ser, o por lo que me dijo mi papá, mi abuelita, o por la cultura de mi familia, porque todos son médicos, abogados, lo que sea, elegimos una carrera que no tiene nada que ver ni con quiénes somos, ni con lo que queremos hacer para el futuro, para el resto de nuestra vida. Y entonces pasa eso. O estudian hasta el cuarto semestre de medicina y se pasan a letras, por ejemplo, o siguen toda la carrera, como le pasa a muchas personas, mi caso, por ejemplo, y ojo que el libro, el libro no es autobiográfico, pero sí hay casos puntuales, ¿no?, de la vida. Yo estudié toda una carrera que no me gustaba, que no quería estudiar, ejercí la profesión durante muchos años, cuando finalmente ya me di cuenta que realmente ya no lo podía hacer más, no quería hacerlo más, no lo podía hacer más, y pues pude afortunadamente reinventarme para empezar a hacer otras cosas que realmente me apasionaban, como lo que hago ahora. ¿Qué fue lo que hizo Click en ese grado de conciencia para uno sentarse y echar cabeza? Yo decía ahora, si uno se sienta, tal vez las encuentra, pero es difícil encontrar esas cosas que no nos enseñaron en la universidad, más allá de desabrochar el brasier, que no nos enseñan y que debimos haber aprendido de la vida misma, y claro, la vida misma está guiada por unas figuras de apego, unas figuras paternas, unos guías, unos cuidadores, que tienen esa responsabilidad, o sea, se parte del paquete, no nos trae hijos al mundo simplemente para que se críen solos, sino que es nuestro deber estar ahí. ¿Qué hizo Click en ti para sentarte a hacer conciencia de esas cosas que definitivamente no enseñan en la universidad? En ese momento, para mí, la parte de dejar de, digamos, no ejercer más la profesión tuvo que ver con la vida, las pruebas que te pone la vida, ¿no? En mi caso fue que me convertí en esposa, en expatriada, y en mamá, y todo fue como al tiempo, entonces, ya no podía ejercer porque no tenía la licencia para ejercer en otro país, y después ya tenía un bebé, y estaba sola en un país en donde no conocía a nadie, aquí en Colombia, y yo me dediqué tiempo completo a mi hijo, a la crianza de mi hijo cuando él era más chiquito, entonces, la vida me puso eso, y cuando yo pensé, ya cuando él se escolarizó, yo pensé, ¿qué voy a hacer ahora? Porque sí creo que todas debemos tener un proyecto personal que vaya más allá de la familia porque en algún momento es necesario, yo dije, ¿qué es lo que a mí me gusta? Y empecé, vi con el coaching, y empecé a estudiar, y estudié cuatro años, o sea, me certifiqué, me especialicé, hice muchas cosas antes de ponerme en estas, y ahora estoy ya con el primer libro, y para allá sigo, entonces creo que es como darse cuenta, llega un momento en la vida en que uno hace un parate y mira como cuáles son mis expectativas por todo lo que yo aprendí cuando era pequeña, ¿dónde estoy hoy? Y esta brecha que me hace ruido y entonces ¿qué puedo hacer para que haya alineación? Sí. María, dentro del libro tú hablas de algo que llama mucho la atención y es preguntarle a la gente cuál es su mayor emprendimiento, el mayor emprendimiento de eso somos nosotros mismos, ahorita decíamos como padres debemos escuchar a nuestros hijos, que ellos decidan, tomen la decisión de hacer eso, pero muchas veces uno se encuentra casos en los que los papás en la edad de nosotros o aún mayores no saben cuál es su pasión, no saben cuál es su proyecto, ¿cómo encontrar primero el de nosotros para poderle decir a ellos que establezcan su propio proyecto? Es un súper buen punto el que haces y por eso es importante lo que dijiste también al principio, este libro no es solamente para los jóvenes, es para los papás y de hecho los papás son los más entusiasmados con el libro, ¿por qué? Yo no puedo dar de lo que no tengo, no puedo impartir conocimiento sobre lo que no sé, yo no puedo pretender que mis hijos sean reflexivos, que sean autoconscientes, que se autorregulen, que tengan buena inteligencia emocional, que entiendan por qué es importante tener una buena actitud frente a la vida si yo no la tengo. Entonces, el libro sí, aunque se refiere a los 20, es realmente una guía para todas las edades, es apto para todo público como digo yo y es importante que eso quede claro. María, si nosotros leemos ese libro como padres o si no lo leemos pero estamos viendo este programa, ¿qué deberíamos enseñarle a los hijos que no enseñan a la universidad? Hay 24 capítulos. Bueno, hay muchas cosas, lo más importante, muchas cosas y todas son muy importantes, primero, te voy a dar como un derrotero de temas y después si quieres los profundizamos. Claro, los vamos a verlo. El tema de autoestima, hoy en día me parece que es fundamental hablarles a los hijos de la autoestima y que tengan claro qué es y por qué es importante cultivarla, el tema de inteligencia emocional, importantísimo, el manejo de redes sociales, porque es importante tener una buena actitud frente a la vida, cómo elegir a tus amigos y por qué eso es tan importante también y cómo eso va a influir la calidad de tu vida, ser conscientes de todo lo que nos pasa, escucharnos, creer en nosotros mismos, escuchar nuestra intuición y no dejarnos llevar por lo que yo llamo las cucarachas de la gente que son los miedos del otro, liderazgo y carácter, cómo cultivarlo, yo también tengo ahí un capítulo de dinero, tal vez para chicos un poco más grandes, pero yo si hubiese querido saber apenas salí del colegio que era muy importante empezar a cuidar mi economía personal, espiritualidad, si la estás buscando o no, pues qué significa y qué puedes hacer, porque es importante cuidar tu cuerpo, un cuerpo este que te va a acompañar toda la vida, hay muchos temas y sobre todos esos temas que están latentes pero que no los hablamos con nuestros hijos todo el tiempo, creo que es importante ponerlo sobre la mesa, por eso yo digo que uno de los propósitos de este libro es abrir puentes de comunicación entre los papás y los hijos, entre los jóvenes y los adultos, entre los docentes y los estudiantes, porque hay una brecha generacional y es muy importante cerrar esa brecha, por lo menos abordarla, aunque a veces nos cueste. Bueno, ahí quedan los temas, vamos a hacer una pausa y ya vendremos para irlos desglosando uno a uno, a ver cómo le enseñamos de cada cosita un poco a los hijos, porque eso en la universidad, como que no. Inteligencia emocional en la universidad. Esta mañana que estuvimos en el programa de radio haciendo programa con Ruta N sobre la cuarta revolución industrial, esto de la universidad la verdad es que está bien en duda de si los hijos nuestros van a ir a la universidad. Se transforma mucho. Entonces ya ni allá será un escenario posible para que les enseñen tantas cosas que debería enseñarnos la universidad de la vida. Vamos al corte y ya volvemos, aquí está el dato. Nuestro dato en Paso a Paso nos cuenta lo más importante que debemos enseñar a los hijos es a hacerse responsables de sus propias vidas, a saber que ellos no podrán controlar todas las circunstancias de su vida, pero son libres de controlar cómo reaccionan frente a ellas. Esa es la diferencia entre ser o sentirse víctimas o entre saber que lograr lo que se propongan, sea lo que sea, depende de ellos. Ya volvemos a Paso a Paso. Clave, reclave. Estás viendo Paso a Paso. 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 Lorenzo Celeste e Ismael están en nuestro mamarache y mostrando lo que uno aprende en los primeros 20 minutos de vida. Eso no lo enseñan en la universidad. Eso no lo enseñan en la universidad. Pero sí en Paso a Paso. Ni a la mamá ni al bebé. Pero sí en Paso a Paso. Sí en Paso a Paso y estas imágenes que acaban de ver en nuestro mamarache han llegado para participar por el libro que tenemos para entregarles del doctor Paricio que nos ha dejado acá la Liga de la Leche. Quienes no vieron el programa estará la próxima semana este doctor que es un pediatra muy cercano a Carlos González como de la misma corriente súper experto y dedicado a la lactancia dictando acá un taller. Si quieren asistir al taller o quieren participar por el libro pues deben enviar fotos y videos al correo Paso a Paso arroba telemedellín por el libro o entrar a nuestra página de Instagram arroba pasoapasotv buscar la imagen del doctor Paricio seguir las instrucciones para que participen por las entradas. Así es. Si están en esa etapa de gestación lactancia bueno en fin imperdible. Y en el 268 60 33 se inscriben para participar por el libro de nuestra invitada hoy en Paso a Paso háganlo como lo están haciendo muchos en este momento ya hay muchas llamadas Moni ahora diremos quién. Escoja tema por cuál empezamos no hablo de autoestima desde la autoestima hasta las finanzas o sea el abanico es gigante. Arranquemos por ahí y nos vamos yendo bueno autoestima autoestima bueno la baja autoestima es creo que hoy en día una epidemia y es la incapacidad de una persona para definirlo como en términos que todo el mundo lo puede entender la incapacidad de alguien de sentirse valioso o valiosa y por lo tanto capaz de ser amado. Eso suena así súper bonito pero cuando uno piensa eso como diablo se enseña se complica. Hay herramientas hay herramientas porque lo primero que hay que hacer es hacer conciencia siempre lo primero es darse cuenta ese es el primer paso para todo es que hay que despertarse y darse cuenta entonces las ramificaciones de la baja autoestima ustedes lo deben haber hablado aquí en el programa son muchas y muy negativas porque pueden llevar a una persona a no creer en sí misma a no percibir sus sueños a desórdenes de la alimentación cirugías extremas depresión inseguridades toda la que tú quieras entonces el tema de la autoestima hay que reforzarla bastante y hay ciertas herramientas y hay cosas que podemos hacer y no hacer con nuestros hijos siempre como papás tenemos que acordarnos que todo lo que les decimos a nuestros hijos son como declaraciones que se vuelven realidad eso es como yo le digo algo a mi hijo y eso le va a calar y le va a llevar a lo más profundo de su corazón porque soy su mamá y entonces y él me está escuchando todo el tiempo entonces es lo que le digo y lo que modelo ¿cierto? y si lo que digo y lo que modelo con mis acciones son incoherentes entonces sí va a haber mucha incoherencia ahí pero ¿qué podemos hacer? como herramientas para combatir la autoestima y dejemos de lado el tema de las redes sociales que si quieren ahora lo tocamos que es un tema que incide mucho primero no desconocernos o sea saber quiénes somos qué nos gusta qué no nos gusta aprender a decir que no como bien dijiste también decirle que sí a las cosas que nos gustan eso es lo primero lo segundo alejarnos del perfeccionismo no somos perfectos nadie es perfecto y si buscamos la perfección estamos yendo por el mal camino porque es que nos estamos autosaboteando nadie va a llegar nunca a hacer nada perfecto tercero darle un buen manejo a las redes sociales con los jóvenes con los chicos y por último es muy importante que tengamos como ese diálogo abierto con los hijos para que no importa lo que les esté pasando o las situaciones que estén viviendo sientan que pueden contarnos y hablarnos de lo que sea y que nosotros no los vamos a juzgar me encanta eso de enseñarles a decir que no porque muchas veces los papás patinamos cuando hay hijos que nos están permanentemente contradiciendo y llevando la contraria entre comillas con argumentos y desconocemos el valor que eso tiene tener hijos que sean capaces de defender su punto de vista en vez de valorarlo estamos aquí diciendo es que me lleva a la contraria es que protesta todo el día es que es opositor desafiante como hablábamos en estos días todo el día me desafía me está poniendo a prueba pero más que me está poniendo a prueba es un niño que va creciendo con carácter y con argumentos y capaz de exponer su punto de vista y deberíamos validarlo en vez de invalidarlo sí, claro que tiene mucho que ver con la edad hay una cierta edad en la que obviamente uno tiene que poner límites hay que poner límites reglas claro pero hay que validar también sus opiniones o que entiendo lo que estás diciendo pero no se hace exacto porque mi punto de vista es este y otras veces como papás también tenemos que aprender te lo digo porque mira yo soy abogada y tengo pequeños abogados en mi casa o sea también a veces hay que uno reconocer bueno está bien a mí no me parece que eso es lo adecuado pero estamos hablando de temas que obviamente no estamos hablando de temas de salud ni de temas así a mí no me parece que es lo adecuado pero si tú quieres hacer eso en tu tiempo libre entonces bueno pues hazlo esa es tu decisión las consecuencias son A, B, C y D o sea si tú vas por este camino estas son las consecuencias y tú debes vivir con ellas si tú te vas por este camino estas son las consecuencias y tú las debes aceptar elige claro a eso me refiero con validad enseñarles a ser autónomos también la autonomía es algo que ellos deben practicar siempre en coherencia yo por ejemplo me encanta el tema de los electrónicos y los celulares yo como le puedo decir a mi hijo de 13 años que no esté pegado del celular si yo estoy todo el día mirando mi celular eso es ridículo le estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra él obviamente solo va a ver lo que estoy haciendo y no va a escuchar nada de lo que yo le digo eso se va a perder y él solo va a ver que mamá dice una cosa y en realidad hace otra entonces mamá no le creo mamá no tiene cero credibilidad no hay coherencia totalmente incoherente y va a ser lo que él quiera que es mirar el celular todo el tiempo y yo no voy a tener la autoridad para decirle es que acabo de ver un meme aquí tan bonito sobre ese tema que incluso le tomé foto para guardarlo porque dice lo siguiente está claro el papá pegado de una tablet el niño le dice papá y el papá le dice dime papá escúchame te estoy escuchando Santi papá escúchame con los ojos bonito muy diciente fuerte muy diciente pero ahí viene el tema de la coherencia te estoy escuchando te estoy oyendo no te estoy escuchando el tema de la coherencia y de las redes sociales que decía María merece como un capítulo aparte porque también ahí caemos todos y pienso que redes sociales es muy interesante porque en nuestra época digamos a los papás de nuestra generación yo pienso que las redes sociales nos agarraron desprevenidos no sabíamos lo que se nos venía encima sino creo que hubiésemos sido mucho más cuidadosos y cautelosos a la hora de soltar esas tablets esos teléfonos esas play lo que sea pero creo que las redes sociales tienen que entender tienen dos funciones que son muy distintas si yo uso las redes sociales para promover mi negocio como lo hago yo por ejemplo yo muevo mi negocio soy emprendedora y muevo mi negocio por redes sociales está perfecto yo soy una mujer adulta ya sé lo que estoy haciendo tengo claro quién soy bueno las uso pero si mi hijo de 13 años puedo dar un ejemplo pero podría ser cualquiera de tus chiquitos que ya están en esa edad o los tuyos que están muy cerca de llegar están usando las redes sociales para mirar qué hace el amiguito o la amiguita para compararse para ver la casa la fiesta el viaje la ropa las zapas eso es muy la verdad eso es muy dañino contraproducente en ese tema de autoestima que siempre estamos buscando aprobación de los demás exacto entonces como uno lo vea eso es muy contraproducente es dañino pero como no lo podemos evitar porque ya es una realidad que está instalada en nuestras casas lo único lo que podemos hacer es hablarlo permanentemente reforzarlo permanentemente o sea decir permanentemente listo tú estás viendo que fulanito hizo esto y tal cosa pero recuerda que el 99% de lo que ves en redes no es real o por lo menos ha pasado por 10 mil filtros esa foto que tú ves así es espectacular ¿cierto? entonces es como bueno listo tenemos que aceptar la realidad pero entonces ponerla sobre la mesa y hablarlo hasta el cansancio y más allá con los chicos con los hijos es así hay que hablar las cosas María decía el dato que lo más importante que debemos enseñar a los hijos es hacerse responsables de sus propias vidas y luego complementaba con un tema que tocas en el libro que tiene que ver con la actitud ¿cómo enseñarles esa actitud que escribes en el libro afecta todas las áreas de nuestra vida para que nuestros hijos pues tengan una buena actitud frente a la vida? sí bueno podemos comenzar por contarles la fábula de la liebre y la tortuga así comienzo yo siempre la conferencia que va con el libro digo ustedes conocen la fábula de la liebre y la tortuga ¿qué le pasó a la liebre? se confió en su talento natural y la tortuga y se echó una siesta y se quedó dormida y la tortuga pasito a pasito ganó la carrera esa es la vida o sea la psicología práctica todas las personas exitosas todo el mundo sabe que todo en la vida es 99% de herramientas de sudoración de respiración como decía este señor el que se me olvidó el que yo lo estoy buscando aquí también Tomas Edison sí exacto y es 1% talento entonces lo que le decimos a los muchachos y a los hijos es no te confíes en tu talento tú puedes ser la persona más talentosa del mundo tú puedes ser el mejor pianista el mejor corredor el mejor estudiante el más inteligente lo que sea pero si tú no le pones esfuerzo si tú no le pones ganas si tú no le pones carisma si tú no le pones toda tu energía positiva entonces actitud entonces pues no vas a llegar a ninguna parte y la actitud de eso de ver el vaso medio lleno y medio vacío es súper importante porque nosotros sí podemos entrenar a nuestro cerebro para que se enfoque en las cosas buenas de la vida todos tenemos problemas yo siempre también pregunto ¿quién no tiene problemas? levante la mano que le vamos a hacer una reverencia sí obviamente todos tenemos problemas todos tenemos que a veces tratar con personas que no son nuestras favoritas a todos nos pasan cosas pero si podemos entrenar a nuestro cerebro que siempre se va a tratar de enfocar en lo negativo a mirar las cosas positivas a ver el vaso medio lleno de la vida entonces esa persona tiene ya un pie adelante y una ganancia impresionante en su vida volvemos a lo mismo no podemos enseñarles a los hijos a ver el vaso medio lleno si nosotros siempre lo vemos medio vacío exacto entonces ahí está el tema de cuánto me quejo cuánto critico cuánto renego yo como papá cuánto o sea cuál es mi actitud cuando llego a casa después de un día largo de trabajo si o sea qué cara pongo con qué lenguaje corporal llego a la casa de qué temas qué temas pongo sobre la mesa si hablo de las todo lo terrible que está pasando en el mundo en el país o lo que sea o sea cuáles son los temas que yo pongo sobre la mesa los hijos son esponjas ustedes lo saben absorben todo entonces nosotros enseñamos con la palabra pero más que todo con el ejemplo que creo que en ese tema de la actitud hay uno fundamental también del cual hablas mucho también y es el de la gratitud sobre todo tenemos unos hijos de una generación que la mayoría más que lo tienen todo o queremos darles todo y ellos perciben todo como que llega muy fácil lo piden se tiene lo consiguen y trabajar lo de la gratitud es vital también en esa edad yo pienso que no podemos culpar esta es una conversación que tenemos en mi casa permanentemente el tema de la gratitud no podemos culpar a nuestros hijos por el estilo de vida que les damos entonces si les damos todo entonces bueno pues les damos todo y no podemos culparlos a ellos por tener esa sensación de que las cosas llegan fácil sin embargo si podemos aterrizarlos si podemos hacer que vuelvan más conscientes y que sean agradecidos ¿cómo lo hacemos? en mi casa tenemos rituales de gratitud y hacemos trabajo social con mi hijo desde que es muy chiquito vamos a visitamos fundaciones hacemos enseñamos lectura hacemos regalamos ropa recogemos los juguetes de los vecinos de los amigos ropa lo que sea hacemos obras para un comedor o sea hacemos muchas cosas de trabajo social con eso un niño que de pronto se percibe que lo tiene todo sabe que es un niño privilegiado que su deber es devolverle a la sociedad y no cuando ya sea grande y ya sea un ejecutivo súper exitoso no es que es ya es ahora es que las cosas son ahora conectando de nuevo con ese tema de la actitud frente a la vida de ver el vaso medio lleno que es una de las cosas que yo creería es lo que más nos cuesta a los seres humanos que somos tan dados a victimizarnos a que todo el mundo nos tenga lástima la compasión y cada cosa tiene su lado positivo por muy mala que sea algo bueno tiene hay algo que me llama la atención y es cómo poder enseñarles a fracasar porque en algún momento todos hemos pasado por ahí desde lo más simple hasta lo más complejo con una sonrisa que tiene que ver también mucho con la actitud sí claro y ese es otro de los capítulos que me parece muy importante que la gente sepa y que le digan a los chicos y que la gente también lo sepa que uno lo sepa hoy en día no hay nada más fácil que tirar la toalla o patear el tablero como dicen en mi país porque hay muchas opciones ¿cierto? hay muchas opciones que antes no teníamos entonces hago una cosa una, dos, tres veces y si soy medio tibio me va medio mal entonces ya dejo de hacer no, es que si yo quiero hacer cosas grandes yo tengo que seguir haciendo y haciendo y haciendo y persistiendo insistiendo sabiendo que no voy a lograr nada grande sino salgo de mi zona de comodidad esa no es una frase de cajón hago cosas que me incomodan hago cosas que no me gustan tanto pero que hacen a mi crecimiento y a mi evolución como ser humano como persona para yo lograr cosas grandes dice una frase por ahí que la zona de confort es un lugar muy lindo donde nada florece es así es así y nosotros como seres humanos no fuimos diseñados para ser exitosos felices fuimos diseñados para sobrevivir eso es lo más primario nuestro cerebro reptiliano siempre está ahí al acecho no salgas de la cueva porque te van a comer y eso se traduce hasta el día de hoy en todos los miedos que tenemos para lanzarnos a hacer cosas nuevas que nos dan miedo eso es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos hacelo y si te caes no importa intentalo otra vez intentalo tú puedes tú eres capaz si se puede reforzarles con el lenguaje con el ejemplo con lo que les damos por ejemplo que consumen que libros les damos que conversaciones ponemos sobre la mesa para que ellos puedan salir adelante y sepan que bueno listo me caí una dos tres veces pero lo logré mira yo en estas entrevistas que hice entrevisté a un salsero lo que es muy famoso aquí en Colombia y en Medellín súper famoso y él me dijo mira María los sueños no nacen sentado en un sillón y uno tiene que estar dispuesto si uno quiere lograr sus sueños tiene que estar dispuesto a que le cierren la puerta en la cara mil veces como me la han cerrado a mí y que te digan no mil veces y que mil veces simplemente te volteen así y tú tienes que seguir y seguir y seguir y seguir para lograr tus sueños y te estoy hablando de una persona que hoy en día es súper grande pero él y entonces claro él me dice lo que pasa es que la gente se enfoca en el resultado final y no ven todo el proyecto de construcción que inició hace mucho tiempo hace muchos años entonces también enseñémosle a nuestros hijos que mira tú quieres construir algo no se construye en un día ni en dos entonces son procesos que se van construyendo con el tiempo y bueno respetemos ese proceso y hasta gocémoslo también para aprender a disfrutar ese viaje exacto exacto Leo tiene tema o sigo proponiendo iba a leer aquí ese capítulo de aprender a fracasar con una sonrisa es el capítulo 8 dice no se trata de si te derriban se trata de si te levantas es con el que inicia la frase de este libro que ya me están preguntando donde se consigue aquí en Medellín en la ciudad donde se puede conseguir este libro aquí en la librería nacional o lo pueden comprar a través de mi página web mariamc.org o en mis redes que creo que van a salir al aire en todas está la venta o llamando a paso a paso porque tenemos dos para rifar al final del programa y quien quita que sean uno de los favorecidos ya tenemos tarea Leo genial fácil de leer de esos ricos que en una sentada yo creo que uno se lo va devorando y se va confrontando de paso estoy buscando lo de las cucarachas ah debe usted lo de las cucarachas dice las cucarachas que la gente o los miedos son esas cucarachas porque es importante aprender a manejarlos y enseñarle a los hijos a manejar las cucarachas pues después del corte les vamos a contar nos vamos con la frase y ya volvemos grandes citas pequeñitas esta se da cuando después de leer Hansel y Gretel dijo mami en que vuelan las brujas en escoba mi amor y donde está la tuya este la tenés parqueada la tenés lavando en el parqueadero Daniel Santiago tiene pico y placa él la tiene clara lo entendió a los tres años ya lo entendió la escoba en pico y placa de la mamá ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso Isaac, Julieta y Valentina están en nuestro Mámaras y ustedes pueden enviar sus videos sus fotografías sus grandecitas pequeñitas como las de la bruja en la escoba a paso a paso arroba telemedellín punto TV nos quedamos en las cucarachas las cucarachas no le llenan la cabeza de cucarachas a las cucarachas que son los mandatos las expectativas los saboteadores los miedos todo aquello que yo proyecto en el otro que realmente no le pertenece o que el otro me proyecta a mí que son cuáles las más frecuentes en las que traemos permanentemente los padres los padres por ejemplo son esos consejos muy bien intencionados que les damos a nuestros hijos pero que en realidad se convierten en verdades de ellos que no son sus verdades como por ejemplo en mi caso para dar un ejemplo para ser una persona seria en la vida tienes que estudiar una carrera seria y las carreras serias son medicina abogacía administración de empresas y economía no voy a lograrse una persona seria y uno queriendo ser uno queriendo ser artista escritor actriz cantante lo que sea entonces tenemos que tener cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos porque los mandatos si se forman en la infancia y son todas esas cosas que escuchamos de mamá de papá de los abuelitos en la escuela nuestra religión nuestros amigos la cultura las expectativas son eso que yo voy desarrollando basado en mis mandatos a medida que voy creciendo entonces yo escuché toda la vida que para ser una persona seria tengo que estudiar una carrera seria y entonces bueno yo no quiero estudiar ni abogacía ni medicina ni lo otro pero como quiero ser seria y exitosa entonces voy a estudiar en esas carreras desconociendo que en mi interior yo no tengo ningún interés en hacerlo por eso llega ese momento después de autoconocimiento como autoconfrontación en la que uno dice pero por qué estoy haciendo esto si esto no tiene nada que ver con la persona que soy ni con lo que quiero hacer esas son las cucarachas también los saboteadores todas esas frases que me encantaría que todo el mundo erradique su vocabulario y empiezan todas con no no soy no soy capaz no se puede no es fácil o es muy duro es muy difícil no tengo la suficiente experiencia no me lo van a dar no me lo merezco todas esas frases que ojalá erradicáramos de nuestro vocabulario o sea el no siempre está ahí entonces por qué no hacerlo a un lado y de todos modos intentarlo que tal vez nos va bien el no lo tenemos asegurado el no siempre está asegurado el sí también si tenemos la actitud adecuada decimos bueno yo voy a ir por eso y voy a seguir y seguir insistir 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 hasta lograrlo entonces los miedos de los otros las cucarachas de la gente y le puse cucarachas porque no se me ocurrió una palabra más fea porque si no le hubiese una palabra más fea es todo aquello que el otro me proyecta o que yo le proyecto al otro pero que realmente no me pertenece ni le pertenece al otro si yo tengo miedo por ejemplo de volar por dar un ejemplo entonces yo para qué le voy a decir a mis hijos ay no no se suban a esos aviones tan peligrosos que son es una cucaracha voladora que es más aterradora que todas las demás exacto pero hay miles de ejemplos el pobre Dumbo no habría volado nunca hay miles de ejemplos lo hacemos con buenas intenciones porque pensamos que estamos cuidando al otro y le estamos mostrando el camino pero es que el camino tuyo no es igual al mío ni igual al tuyo ni igual al de nuestros hijos y eso como papás lo tenemos que entender y obviamente siempre va a haber lineamientos que hay que dar pero hay otras cosas que valdría la pena que no dijéramos tanto no dieran echaramos tanta cantaleta no se dice todo lo que se piensa de acuerdo es que uno a un adulto no le dice todo lo que piensa entonces ¿por qué decirle a un niño que es una esponjita que es vulnerable que piensa que uno es un superhéroe que decirle todo lo que uno piensa hay que pensar María otro de los temas en los que no hacemos mucha conciencia sino que simplemente dejamos que ocurra y va sucediendo por como de manera espontánea o culturalmente se desarrolla la vida es el tema de los amigos y es tan importante un gran tema ese si es una de las yo diría de los de los mandatos de las cucarachas que a uno le decían cuando era chiquita que todavía sigue siendo cierto dime con quien andas y te diré quien eres mira la vida es el tapete de emociones que uno siente momento a momento no es nada más que eso o sea nosotros estamos así todo el tiempo nos pasa algo que nos gusta subimos nos pasa algo que no nos gusta bajamos y vamos viviendo así la calidad de la gente que te rodea va a ser a la gran calidad de tu vida entonces los amigos no son cantidad son calidad y todas las personas exitosas lo dicen rodéate de personas que son iguales o mejores que tú que te den un ejemplo que tú puedas modelar que te eleven y no que te tiren para abajo y en las edades de mi hijo y de en la que pronto se van a encontrar sus hijos y seguramente muchos de los de los que nos están viendo hoy esto es fundamental porque que más queremos nosotros que darle herramientas a nuestros hijos para que sepan elegir bien a esos amigos y se junten con buenas compañías pero toda mamá tiene una frase para eso toda mamá dice no me gusta esa amistad si amiguita no me gusta o júntese con aquella que está juntando esos amiguitos no me gustan pero la frase debería hoy trasladarse a las redes sociales dime a quién sigues y te diré quién eres se han preguntado a quiénes están siguiendo si no de verdad uno también debe estar bueno el tema redes sociales pienso que ahí los papás tenemos mucha responsabilidad y cuando le permitimos a nuestros hijos que tengan redes sociales eso y lo digo ya como mamá como mamá de un hijo que acaba de entrar en la adolescencia uno debe poner cada uno en su casa hace lo que le parece pero pienso que debe haber unas reglas muy claras muy contundentes y que se cumplan si tú vas a tener redes esto es lo que se permite y esto es lo que no se permite y no nos podemos mover de eso si nos movemos de eso entonces adiós redes sociales eso también les enseña a los hijos que si ellos cumplen nosotros los respetamos porque son juiciosos y que si no cumplen también los respetamos y nos preocupamos que no están cumpliendo con su palabra y entonces también los empodera todo lo que hagamos que les pueda afirmar y reafirmar esa independencia esa autonomía que el día de mañana salgan a la vida y tengan herramientas para defenderse solitos porque es que no no vamos a estar todo el día agarraditos de la mano llevándolos por la vida eso no va a suceder va a ser la vida la que los va no los va los va a poner en silla como dicen en mi país entonces es bueno darles esas herramientas Gloria está con nosotros en el 268 60 33 mamá de Sara Gloria bienvenida ¿cómo vas? Gloria 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 no está Gloria pero que hay inscrita ahí Gloria para el libro que ya se va acercando el momento también de hacer nuestro sorteo no pues creo que ya ¿cuántos inscritos? ¿cuántos? 42 42 personas inscritas 42 Vero sí 42 María un número del 1 al 42 para que le entreguemos tu libro ok el primer número 13 el 13 el 13 y el ganador o la ganadora es Felipe Felipe Cano Cano muy bien Felipe Felipe el libro de María autografiado se lo dedico claro le dejamos acá la dedicatoria y el segundo número coordinador de piso número del 1 al 42 que no sea el 13 27 27 13 y 27 Luca Nora Gómez Nora Gómez Nora Gómez también se lleva el libro de María ya se nos acabó el tiempo hay tiempo para otra pregunta nos quedan dos minutos ¿con qué cerramos? sí la conferencia bueno les cuento que el libro viene con una conferencia que yo en este momento estoy dictando en universidades y en colegios en Panamá donde vivo y aquí en Colombia y voy a hacer una conferencia abierta al público el 24 de octubre o sea el mes que viene en el auditorio de la Panamericana que queda en la avenida del poblado así que todos están sitio de moda para las conferencias sí allí están la gran mayoría de los eventos es fácil de llegar es fácil de participar y lo que queremos es que la gente venga que la gente participe mis conversatorios siempre son pequeños porque a mí me gusta que sean interactivos y que la gente participe entonces los cupos van a ser limitados pero tienen un mes para inscribirse y lo pueden hacer ¿cómo se inscriben? lo pueden hacer a través entren en mis redes en Instagram o Facebook arroba mariamacready y ahí tienen todo está muy fácil ¿cómo se inscriben? macready se escribe M-C-R-E-D-D-I-E así es macready con doble D ¿cómo son? macready mariamacready todo junto así se enteran de los detalles de la conferencia que va a ser el 24 de octubre maria pues muchísimas gracias ha sido un placer un tema muy actual muy reflexivo que creo que es lo que todos como padres andamos buscando resumen y con pedo en dios de muchos temas que hemos tocado de manera individual acá en el programa y que vale la pena pues tener una visión en un solo mariamacready donde diga incansable optimista ella es el vaso siempre medio lleno chao chao feliz resto de tarde chau chau Gracias por ver el video.